chuma querido amigo te voy a explicar tres cosas hay tres tipos muy importantes que tienes que aprender no a tocar como ellos pero sí a moverte como ellos son las tres patas del rock de nuestra dimensión correcto vamos a por el primero Keith Richards guitarrista de los Rolling Stones rodilla izquierda abajo hombro arriba derecho y acaba con el puño en la cabeza y lanzas la púa muy bien por lo tanto levanta la mano con cuernos cuernos es esto brazos dando vueltas dando cualquier acorde que puede ser por ejemplo este dedo aquí vale vueltas la jugada es molino molino termina en acorde salto salto con dos piernas perfecto perfecto esto es muy importante también más importante que tocar cuernos en alto chuma vamos a terminar con el que se inventó esto vale todos los que vinieron después le copiaron hasta la saciedad incluido yo te voy a explicar hay un paso muy importante que es el baile del pato él se llama chak berri chuma berri casi casi chuma berri pero chak berri entonces hay un paso que se llama el baile del pato que probablemente sea el principio del rock y es muy importante que te lo aprendas tienes que ir como andando pero dejando la pierna de atrás muerta solo se mueve la delante y haces que tocas con la derecha vale vamos y vamos moviendo así perfecto perfecto no tienes claro dame un abrazo lo tenemos amigo lo tenemos no 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 ¡Ahhh!